Bueno, esto que estamos viendo en pantalla es en Bertorone, entre Francisca Sánchez de Rial y Luis Piedra Buena, en Carmen de Patagones. Este es el asfalto nuevo, que hizo no hace muchos meses atrás la Administración Municipal, y que vemos que lamentablemente hay un caño roto, con lo cual van a tener que romper el asfalto inexorablemente. De acuerdo al relato de los vecinos, esta es una rotura que ya antiguamente se produjo en este lugar, que fueron, la repararon y que evidentemente no quedó en las mejores condiciones porque se volvió a romper. Repito, para la gente de APSA, esto es en Bertolone, Juan Bertolone, entre Sánchez de Rial y Piedra Buena. Hago la aclaración para que no se confundan con Bertorello y después alguno diga que se nos embarra el auto. Esto es en la otra punta de la ciudad, esto es en Bertolone. Así se lo digo para los amigos de APSA, así no postean después ninguna pavada. Y se dan cuenta que le estamos indicando en el lugar justo, lamentablemente, donde se hizo el asfalto y ahora van a tener que romper. Una verdadera pena. Así que cuando puedan, vayan a Bertolone entre Sánchez de Rial y Piedra Buena, que los vecinos los están esperando porque es que hace mucho tiempo y temen que algún vehículo de gran porte que pase por el lugar pueda quedar hundido en esa zona y terminar de romper mucho más que si lo hicieran ustedes reparando esta pérdida de agua. ¡Gracias! 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 Y dale like! ¡Gracias!